Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó nuevamente un ascenso en la curva de contagios diarios al señalar que hay 404 nuevos pacientes que dieron positivo a la prueba de COVID-19. La entidad en menos de tres días está por superar los 26.000 casos acumulados, hoy suma 26.807. También hoy se registraron más muertes con 21 decesos más, suman 1.585 pacientes que no superaron la enfermedad. Las víctimas van de los 30 a los 90 años. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. Ha transcurrido un mes y permanecen las denuncias penales contra tres mujeres integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas a tu encuentro, quienes fueron detenidas durante una protesta el pasado 10 de julio en Guanajuato Capital. Esto motivó un pronunciamiento público respaldado por 316 víctimas de violencia y familiares de personas desaparecidas, 59 colectivos de familiares de búsqueda, 40 organizaciones y asociaciones, así como 127 activistas, personas de derechos humanos y periodistas, para exigir la no criminalización de la protesta y de las víctimas de la desaparición de personas. Este llamado se hace público luego de las primeras jornadas de búsqueda conjunta entre autoridades estatales y federales con las familias en la comunidad de Cupuato del municipio de Oriangato, la primera experiencia en su tipo que para este colectivo reveló desorganización. En el comunicado, las organizaciones recordaron que Verónica Durán, Olimpia Montoya y Carla Martínez son las tres mujeres que fueron violentadas y detenidas ese 10 de julio. Las organizaciones y defensores de derechos humanos que firmaron la postura advirtieron que el derecho a la protesta pacífica, a la petición de audiencia como víctimas, a la libre reunión, expresión y manifestación han sido vulnerados. Ante la contingencia sanitaria del COVID-19 en Guanajuato, se podrían perder más de 100.000 empleos entre formales e informales a finales de año, reconoció el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usadiaga Díaz. El funcionario estatal compareció ante los diputados locales donde reveló que hasta el momento 50.000 personas perdieron su trabajo en diferentes sectores de acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Detalló que en gremio Cuero Calzado se han perdido 12.000, en turismo 10.000, en el sector automotriz 11.000 y en la construcción más de 7.000. Además, Usadiaga Díaz expuso que cerca de 6.000 empleos informales están en la cuerda floja. Los municipios con más empleos perdidos son León, Irapuato, Celaya, Sila o San Francisco del Rincón y Guanajuato Capital. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.